En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitario por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de acto sexual con menor de 14 años. El caso operativo se adelantó en el barrio Potosí de Aguachica, donde fue capturado en flagrancia el ciudadano Vianer Chago Torres de 52 años, el cual le tocó las partes íntimas a una niña de 8 años de edad. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y, posteriormente, es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. En audiencia de legalización de capturas, se le ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.